Hola familia, bravísimo, ¿cómo están? Los saludo desde mi casa cumpliendo la cuarentena y espero que ustedes también estén ahí juiciositos. Hoy les tengo una agenda espectacular con esas actividades que podemos realizar en familia y lo mejor, sin salir de casa. ¡Acompáñenme! El primer lugar donde quiero invitarlos es al Teatro Colón, que abre sus puertas digitales a través de su canal de YouTube y va a traer una programación especial para toda la familia, entre ellos para los más pequeñitos de la casa, porque del 24 al 26 de abril podrán disfrutar de una obra de teatro espectacular, el dueño de todas las cosas. La historia es muy bonita porque habla de unos artistas circenses que son perseguidos por el dueño de todas las cosas, que además, entre todas las cosas, reclama al circo como dueño. Además, se puede ver hasta el 26 de abril, totalmente gratis, hasta las 11 de la noche. Todas las cosas tienen que tener un dueño, si ya todo estaba ahí. ¡Espera el comienzo para todos! Otra de las actividades que podemos realizar desde casita es explorando con estos señores en la cocina. Grandes y chicos, nos podemos divertir porque muchos chefs están subiendo recetas muy fáciles para que todos ustedes experimenten desde sus casas. Una buena actividad para compartir con grandes y pequeños y además de comer lo que más me gusta. Un pan, una masa rica o, según se lo está moviéndose a la costa, por ejemplo, puede ser frita, rellena con huevo. Para los amantes del arte y la cultura, les tengo tremenda exposición virtual. El amor Fatih, libertad en tiempos de aislamiento, del autor Joaquín Restrepo. A través de la página web de este gran artista, ustedes podrán disfrutar de esta gran exposición. Amor Fatih es una obra maravillosa que se puede recorrer con calma, sin afanes, sin esos afanes con los que veníamos acostumbrados. Porque si la recorremos muy rápido, no podremos disfrutar de la música de Diana Ángel. No podremos interpretar esos poemas de Edgar Allan Poe y además de Federico García Lorca. ¿O qué tal perdernos ese gran alfabeto macabro del artista Edward Gorey? Mejor dicho, Amor Fatih es una exposición, una referencia al pasado y al futuro que no nos podemos perder. Y por último familia, no se les olvide desempolvar esos juegos de mesa. El parqués, el dominó, el uno, o compartir una buena lectura, o agarrar una sopa de letras, una buena película. Mejor dicho, muchos planes hay para compartir en familia en esta cuarentena. Si se les ocurre otro más, si tienen uno que me puedan recomendar, háganlo a través de las redes sociales. Arroba Bravísimo City y arroba YoSoyImitador. Los dejo familia porque me tengo que ir a cocinar. Pero recuerden dos cosas. La primera, no están encerrados, están a salvo. Y la segunda, que ustedes y nosotros, donde quiera que estemos, hacemos parte de la familia Bravísimo.